Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo Me veis con estas pintas y esto quiere decir que toca maratón Voy a hacer el maratón de 24 horas porque como ya visteis en uno de los últimos vídeos de maratón Me faltan 4 libros para llegar al maratón de Woodridge Uno del maratón atleto de Woodridge Estamos a martes 29, son las 8 menos 25 Quiero empezar el leto a las 8, además lo voy a hacer con una amiga del otro lado del océano Y bueno, vengo a contaros un poco para luego no arrollarme de principio lo que quiero estar leyendo Bueno, quiero leer Cazadores de Sombras, el tomo número 6, que es Ciudad Os lo diré ahora porque siempre os digo Cazadores de Sombras el 6 pero nunca os digo el título Es Ciudad del Fuego Celestial, que además me toca tanda esta semana Pero bueno, aún así vamos por la página 544 y el libro tiene 664, me quedarían 120 páginas Mi idea es terminármelo para que este sea uno de los cuatro que me faltan También quiero leerme mi fan por Drácula y Brad Tepes este pequeño Que es Drácula The Real Story de Ken Derby, que además es cortito Creo que tiene, a ver si quitamos todo lo del final y demás 69 páginas, así que se lee muy rápido También quiero leerme la tanda de Querido Asesino de Jackson Bellamy Y además que me gustaría terminar el libro porque me faltan unas 140 páginas Y además es letra muy grande, páginas en blanco y demás Luego quiero leerme, esta noche no creo, mañana por la mañana La tanda del exorcista de William Peter Blatty Este... Tengo dudas de si lo terminaré o no Porque ahora mismo me faltan A ver si lo puedo saber Faltarían unas 170 páginas y bueno Ya sabemos cómo es el exorcista También quiero leerme Mujeres del alma mía de Isabel Allende Que este es muy cortito Tiene 190 páginas Letra bastante grande como todos los de Isabel Allende Luego quiero leerme un gamebook La mansión del terror de Raúl de Tomás Que además es bastante cortito Unas 180 páginas Y luego bueno, para esos momentos que no pueda estar leyendo Pues que salga a hacer algún recado Mientras estoy haciendo la comida o la cena Quiero seguir con el audiolibro de todo esto te daré De Dolores Redondo Que bueno, voy por la página 313 No creo que lo termine Faltarían 300 páginas Creo que son unas 5 horas de audio Aproximadamente lo que me queda poniendo la doble velocidad Pero bueno, así voy adelantando también Y me quito libros tuchacos Y bueno, pues os veré en la siguiente actualización Bueno, vengo a actualizaros Son las 10 y cuarto casi de la noche Vengo a actualizaros porque No sé si me he echado en la cama a leer un rato He leído un poquito más en audiolibro El de Dolores Redondo De todo esto te va bien Y voy por la página 333 Justo, creo que es más de la mitad del libro Porque la mitad sería en 307 Así que genial Y luego me he leído la tanda de Cazadores de Sombras El 6, que nunca me acuerdo del título Ciudad del Fuego Celestial Y no es que me haya leído la tanda que he tocado Sino que me he leído la siguiente tanda también Y me queda ya la última nada más Que son unas 40 páginas aproximadamente Así que me lo terminaré Sin ningún problema Luego después de esto no sé qué leeré Pero bueno, ya os iré contando Son casi las 8 de la mañana Y vengo a actualizaros Creo que no le he ido nada más Con respecto ayer de Cazadores de Sombras Me faltan A ver cuántas páginas para terminarlo Me faltan 39 páginas para terminarlo No me acuerdo cómo quedaría No me acuerdo cómo quedaría el de informaros Con el que sí he avanzado Ha sido con el de Todo Esto Te Daré De Dolores Redondo Que voy ya por la página 403 Y me quedan 211 páginas para terminarlo La verdad es que no pensé que me quedarán tan pocas Pero bueno Mi plan es ahora por la mañana Es seguir avanzando con Todo Esto Te Daré Terminar el de Cazadores de Sombras Y así termino el libro Y termino una saga Y luego no sé con cuál empezaré Si con el Exorcista Si con Querido Asesino Si con el de Drácula Bueno, ya lo iréis viendo Son las 11 menos 25 Y vengo a actualizaros Bueno, casi menos 20 Ahí lo podéis ver Díos que he terminado Cazadores de Sombras Ciudad del Fuego Celestial Con esto termino saga Y termino un libro Así que solo me quedarían 3 Para el reto de Woodridge Y bueno, he avanzado bastante Con el de Todo Esto Te Daré De Dolores Redondo Ya que salí a hacer unos recados Y bueno, pues aproveché Lo fui escuchando Voy por la página 483 Así que quedan unas 130 páginas Espero terminarlo hoy Y bueno Ahora lo que quiero hacer es Leer la tanda del Exorcista De William Peter Blatty Que son Unas 65 páginas aproximadamente Y luego me quedarían A ver Bueno, contando la tanda esta que voy a leer Son unas 170 páginas Si leo la tanda Me quedaría en 100 Así que no sé Que haré todavía Yo os iré diciendo No vengo a actualizaros Es la Una menos 10 Pasado un minuto Me abaste estas tazas Porque ya estoy Haciendo un poco de comida He avanzado bastante Con el de Todo Esto Te Daré De Dolores Redondo Que nada Voy por la página 564 Me quedan unas 50 páginas Y bueno He empezado La tanda del Exorcista De William Peter Blatty Que ya voy por la página 278 Me quedan unas 20 páginas De tanda Y del libro en general A ver Pues me quedan unas 120 páginas No sé si lo terminaré hoy O si cuando acabe la tanda Me leeré otro Yo os iré diciendo Ya terminé de comer Son las 3 y 22 Que acaba de cambiar He adelantado un poco Bastante de Todo Esto Te Daré De Dolores Redondo Voy por la página 601 Y tiene 614 Así que me quedan 13 páginas de nada Y bueno También He decidido saltarme Las tandas del Exorcista De William Peter Blatty Y voy por la página 357 De Os lo diré ahora ¿Cuántas tiene? De 407 Así que me quedan 50 páginas Lo que quiero decir Que estos dos libros Me los terminaré En el maratón de hoy Así que genial Porque ahora mismo Me faltan 3 Para cumplir Estoy mirando para aquí Porque tengo todos los pendientes Aquí Ahora mismo Estaría A 3 Antes de conseguir el rato De conseguir el rato de Woodley Si termino estos dos Personajes de la película Pero me ha encantado Aquí entendemos Muchísimas más cosas Ya que nos he explicado Como siempre pasan los libros Muchísimas más cosas He visto otro lado Del Padre Carlos Que yo no conocía Y que me ha gustado muchísimo Y también me he terminado Todo esto te daré De Dolores Redondo Que como sabéis Lo he estado escuchando En audiolibro También me ha gustado muchísimo Además como todos los libros Están ambientados en el norte Así que está genial Y me ha encantado Que use una palabra asturiana Que es el orbayo Aunque ya lo utilizo En el contexto de Galicia Y no sé si se utiliza La misma palabra Pero bueno Me ha gustado Me quedan todavía Un par de horitas de reto Así que seguramente Me voy a leer El de Drácula The Real Story De Ken Derby Que como me falta Un libro Para llegar al reto Ahora mismo Pues con este Ya lo cumpliría Y luego ya estoy Más liberada Así que bueno Yo os iré actualizando Vengo a cerrar el maratón Son las 8 menos cuarto Debería terminar a las 8 Pero bueno Queda un cuarto de hora Me he leído otro libro No creo que lea nada más De aquí a las 8 El último libro Que he leído Ha sido Drácula The Real Story De Ken Derby Bueno Nos cuenta en inglés Pues sobre la vida De Black Tepes Que es Se dice Que es En quien se basó Brann Stoker Para escribir Drácula Aunque no está demostrado Y bueno Es lo mismo Que leí en otros Pero En inglés Y hablando sobre Donde se desarrolla Toda su vida Y demás Y como todos los demás Me ha gustado Y bueno Hasta aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por ver el vídeo